¡Hola! Hoy es 2 de junio. El 2 de junio de 1537, Pablo III declara que los indios son verdaderos hombres y que están dotados de un alma. ¡Amén! 1897. El escritor Mark Twain se entera de su muerte por un periódico. ¡Qué exageración! 1953. Primera retransmisión en Eurovisión de la coronación de Elizabeth II. ¡No se mastica chicle durante la ceremonia! ¡No, señor! El 2 de junio de 1938, al pequeño Sergio Bodoque le sale barba. ¡Ah, pero qué raro se ve! Patatín, patatán, mañana tendrán más. En este momento son las ocho y media de la noche. ¿Cómo estás, papá? Apuesto, apuesto, apuesto. ¿Vas a, vas a...? Bien, 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 sí. Aquí vos haces una fiesta muy internacional completamente. Estamos viendo que como les decía yo, es el momento de iniciar el bonchichip. ¡M incorrecto! ¡M incorrecto! ¡M Wish Ash! Y MUCHAS COSAS MUY BUENAS DESDE ACÁ, DESDE EL MOYO COYO DE LA FIESTA DEPORTIVA MUNDIAL. VAMOS A COMENZAR CON EL PROGRAMA. VIAJE AL FONDO DE LAS COSAS. O sea, ESTá MUY CARITO. ¿QUÉ PODEMOS HABLAR, COMPADRE, DE ALGO QUE SEA DE LOS... NOS VAMOS AL MUNDIAL. NOS VAMOS AL MUNDIAL, NOS VAMOS AL... PERO YA ESTÁ MEDIO VIEJO. ESO ES DE HACE COMO... BUENO, PERO NO TENÍAMOS PROGRAMA. ESO ES DE HACE COMO YA MÁS DE UNA SEMANA Y TODA LA COSA. PERO YA TODO EL MUNDO ESTÁ CONTENTO QUE SI VAMOS A IR AL MUNDIAL DE FÚTBOL, COMO DICE AQUEL OMAR, QUE LAS TELEVISORAS YA SE CONTENTARON PORQUE RESULTA QUE A MEJOR NO IBA A MÉXICO QUE BRONCA, LOS PATROCINADORES, LOS JUGADORES. TODO EL MUNDO DICE, ES QUE ASÍ DEBERÍAN SER LOS POLÍTICOS, DEBERÍAN SER COMO LA SELECCIÓN DE FÚTBOL, NO IMPORTA, QUE JUEGUEN FEO, PERO QUE DEN RESULTADO, LO QUE LUEGO PASA ES QUE LOS POLÍTICOS JUEGAN FEO Y TAMPOCO DAN RESULTADOS, PUES ESTÁS DE LA TORZADA. YA TODOS LO QUIEREN HACER COMO DE... PERDÓNAME, PERO TODOS LO QUIEREN HACER YA DE FÚTBOL. QUE AHORA QUE AGUIRRE DEBE SER PRESIDENTE, YA COMO ES LA ONDA. ¿A QUIEN PODÍA, A QUIEN PODÍA, MI QUERIDA LOLA PAYOLA, NO ESTÁS OÍ COTORREANDO, ESTÁS BACILANDO. PONCHITO, LA VERDAD YO PONDRÍA EL DELANTERO IDEAL. TODAVÍA NI TE HE PREGUNTADO, FÍJATE. ¿QUÉ? PORQUE ERES COMO QUE MUY ECHADA PARA DELANTE, ERES MUY VEMENTE. SI HICIÉRAMOS UNA SELECCIÓN DE POLÍTICOS, IR A LA CO... SE DIJOR DELANTERO. ¿A QUIEN PONDRÍAS TÚ, DE DELANTERO? A VER... Bueno POCHITO, YO PONDRÍA... ¿SABES A QUIEN? A JORGE CASTANIEDA, DEFINITIVO. ¿SABESポ- QUÉ? PORQUE SE LA PASA CHUTÁNDOSELA TODO EL MUNDO, POLCHO. осOS A QUIEN AFRONDO DE LAS・・・ DECIMOS COSAS QUE SOBREPASAN LA IMAGINACIÓN DE LA HUMANIDAD. Asi es. Pero por ejemplo... ¿A QUIEN ÁS QUE EL SINCIA SINSIÓ MACE? Questionario. Santiago Krill, ¿le gustará el fútbol? Porque hemos visto diputados cuando... Santiago Krill podría ser, este... ¿Qué podría ser? Como medio armador, dice. Podría ser medio armador, ¿sabes por qué? Porque se la pasa pasándole la bolita a todo mundo. Él dice, ay, eso que lo resuelvan allá. Le pasa la bolita a todo mundo. Y ya para terminar, porque no están muy lucidos que sea lo de cada quien, lo de los chistes del día de hoy, ¿cuál podría ser, digamos, a quién pondrías en la banca tuya de plano? En la banca pondría a los diputados, Ponchito, de plano. Tiene razón. Tiene razón, mi queridísima Lola Payola, porque ya están acostumbrados a hacer la bancada y siempre están ahí sentados calentándola, pues a lo mejor podría ser. Pero quisiéramos pasar a otra sección más importante, acabar con esta, irnos a otra sección que se las voy a presentar de este lado. No llevamos plenos. Una sección que tiene que ver... Venga, 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 venga. Efectivamente, es la sección de la encuesta. La sección de la encuesta, ¿cómo se encuentra usted, Margarito? A todo dar. A todo dar, a todo dar. Efectivo, Manta, díganos usted, ¿algo que tenga usted que decirnos, informarnos? Pues que todos los que están en la banca de diputados y senadores aprueben bien la ley fiscal. ¡Eso! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué cosa tan... Muy bien, muy bien! ¿Podría usted presentar la encuesta que tenemos el día de hoy? ¿Me permite decir de qué se trata la encuesta? Pues... Yo digo que se le va. Pero la... Es que la encuesta dice, ¿usted qué haría para que siempre ganara la selección nacional de fútbol? ¿La podría usted presentar? Pues que todos los jugadores le echen ganas en el terreno para poder que gane. Efectivamente, podría utilizarla. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La encuesta! Oiga, ¿qué haría para que la selección mexicana siempre ganara? ¿Qué haría para que siempre ganara la selección mexicana? ¡Puta! ¡Esta canijo! Dando nuestro buen sentido de mexicano, yo creo que sería bueno darles una módica cantidad a los jugadores del otro equipo y de esa manera a lo mejor conseguir varias victorias. Pues yo que le echen ganas. Que vengan con él. Pues únicamente que estén mejor patrocinados, yo creo, ¿no? Que les den. A lo mejor que coma al mejor. Motivarlos y que vieran a jugar a futbolistas europeos y foguearlos con ellos. Ah, no, sí, alinearé a los jugadores de Argentina y con los de Brasil. Haría un combinado porque ganarán la selección mexicana. Tal pochivición. Que no lo agarren fuera de lugar. Ahorita continuamos. Regresamos. Bueno, estábamos aquí platicando con el profesor Horacio Cascarín. Horacio, ¿cómo está? Aquí, aquí, aquí. Señor Fernández, no sabe qué gusto me... ¿Desde cuándo nos hemos visto? Desde el Mundial de Estados Unidos. Esta chamarra es mudo testigo. Todavía la tiene, todavía la guarda. Oiga, mire, yo estoy muy contento de estar... Y la cachucha también, ¿no? La cachucha también, hombre. Ya sabe qué de cachucha. Mire, me da mucho gusto ir en una mesa como esa, en donde el señor Menotti está sentado aquí. Don Rafa Puente. Así es. Roberto Gómezcunco. Roberto Gómezcunco, aquí, mira, hasta siento, acá, la vibra. Luis García. Emilio Fernando Alonso, Luis García, man. El Tato Noriega. El Tato Noriega. Pues me da, de veras, me da mucho gusto que se me invita. ¿Alonso? Ya lo mencioné, Emilio Fernando Alonso, pero pues denme viáticos, ¿no? Ah, no tiene viáticos, ¿por qué? Denme chamarra, la traigo. ¿Esta chamarra de cuándo era, Fernita? Creo es desde Seúl, 88. Ah, no, pues hay que darle una buena chamarra, sí. Mira, aquí traía el logo del 13. La del muerto hay que darle, pero muerto ni las usa, después andan ahí y las venden. Las venden, hermano. Las venden para... Las cambian por pines. ¿Qué pines? Las venden para tener más para la comida que nos trajo ayer Ponchito. Ah, pues le digo que... Porque ya verá usted en los últimos días qué dificultades. ¿En qué sentido? Primero, ella apuesta en qué tanto para 10,000... ¿Ya al final? ¿Usted qué apostó? ¿Eh? ¿Usted apostó? Yo no, pues cómo. Ah, no, usted no trae viáticos. No, ya no traigo viáticos. ¿Así lo manda la federación? ¿Cuál federación, güey? Tú me contrataste, me dijiste, vente aquí a asesorar, ven a hacer una cosa, hermano. Estoy aquí. Afortunadamente, los muchachos de aquí del foro me dejan prendido un foco ahí para que yo duerma junto a los mándigos pescaditos ahí. De ahí, de esa agua tengo que beber, de esa... ¿De esa? ¿Quién le puso con las piedritas de así los protagonistas? Ah, el güero. No me diga. Yo creía que eran los pescaditos. Dije, qué bien entrenados. Están los condenados pescados coreanos. ¿Has visto un danés aquí, un gran danés por acá? Un perrazo, un gran danés. Un perrazo, sí. Sí. El güerito. Ah, ese es danés. Aquí lo tienes. Ándale, el güerito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? Bueno. Señor Fernández, pues con un gusto de veras siempre, me tengo que dar una ayudada aquí editando, como el cocol y la onda que dicen. Pero, mire usted, señor Fernández, yo quiero... Yo vengo también de asesor, pero del señor Aguirre. Qué fea está su chamara, la verdad. Está toda... Pero toda deslavada. Ya yo le voy a conseguir una... ¿Cuándo viene otra vez? Yo vengo antes de cada partido de México. Pues voy a... Antes de llegar al partido, yo le consigo una buena chamara. Aunque le quede un poco grande, ¿no pasa nada? No, de eso no hay problema. Bueno, perfecto. Estamos... De remango, ¿eh? Si me da el resultado de México, se la doy. ¿Cómo no? ¿Cómo no? México va... Si siguen, fíjate bien. Si Javier Aguirre sigue los consejos que en este momento yo le voy a dar, hay la posibilidad de que saquemos un marcador favorable hacia nuestra selección nacional de dos goles por uno. Dos goles por uno. Así es. Que se cuide la mano el Conejo Pérez. Ya dijo que tenía la mano... Tenía la mano blasfimada, pero ya está bien. ¿Cuál? La izquierda, creo. ¿Y la derecha? No, la derecha está bien. No me digas. Claro. Qué bueno, pues qué felicidad. Este, le quisiera yo proceder, señor, ¿verdad? Traigo aquí algunas lecciones del famoso fútbol colmillo que me ha hecho famoso mundialmente. Qué feo es usted, pero bueno. ¿Mande? Cuando quieras hablar conmigo, voltea para acá, acá hay un espejo, ¿eh? Ja, 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 ja Y los mazacotes de Chicontepec Sporting Club, que quiero presentárselos. Como siempre, tenemos al Gaznate, que ahí se presenta frente a ustedes. Tenemos aquí al Tompiate. Tenemos aquí a la Lombriz, efectivamente. A Jonathan Tezcatipocas. Y al Jalapeño, que le decimos así porque pica poquito. Efectivamente, quiero mostrarle a usted algunas de las lecciones. Esto se llama la portería nómada. La portería nómada porque muchas veces los jugadores, señor, ve usted. En el momento de tirar un pénalte, le echan para afuera. Pues así como la vamos a hacer, señor, si ya hay toda la posibilidad. Por eso hemos creado esto que hemos denominado la portería nómada. Aquí vemos a la Lombriz dándole ahí unas vueltas ahí para echar una alivianada. Ayudado por el Gaznate. Y en el momento del tiro, mire usted, que, 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 mire la portería. Y la retachas ante el asombro del portero que creía que iba para afuera. Pero nada, festejando el Tompiate, la Lombriz. Gaznate, todos felices. Y desde luego la fabulosa carrera del Palapeño, mire. Que, 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 vámonos. Aquí tenemos la repetición instantánea, señor, vea como, pues, yo no sé si esto es autorizado o no, pero, pues, eso podría alivianar unos golecitos de esos que van para afuera, señor. Sí, muy buena idea, muy buena idea. ¿Le parece buena? El problema es mover la portería en pleno partido. Caray, hombre, ¿qué? ¿Qué acta de inteligencia el de usted en estos momentos? El área chica del chorrito. ¿Por qué, señor? Porque se hacía grandote, se hacía chiquito. Foul dentro del área. Péngalti, marcante. Péngalti. Pero es el momento de volver loco al árbitro, mire usted. El área se hace chiquita porque es elástica. Se hacía grandota, se hacía chiquita. Llega el árbitro, se vuelve loco. Dice, no, no, es penalti, vamos, sigue. Vente para acá, mi gato. Qué duro tratan al que le marcaban la falta. Así es, mire usted, aquí tenemos la repetición instantánea para que vean, para que sí quede claro que fue adentro del área. Pero eso puede ser la diferencia en un marcador, señor Fernández, vea usted. Ahí está, adentro del área. Falta clara, falta clara. Dice, doble faula, hasta sonó ahí como que le troncharon la pata. Bonifacio Núñez lo expulsaría de mí. El señor Bonifacio Núñez, pero mire, no hay ningún problema. Ahí tenemos al portero, todo el mundo ayuda. Es el momento de ir a reclamar al árbitro. Se obonubula, ¿cómo se dice? Sí, es que usted quiera. Está bien, bueno, pues se obonubula el árbitro. No hay ningún problema y pues nos seguimos. Nada, no hubo nada, sí, no, adiós, vámonos, vámonos a lo que sigue. Yo le pegué al balón o la patada justificada. Siempre uno dice, pues yo le fui al balón, vea qué difícil es, allí en el área. En el tiro de esquina, ¿no? Sí, sí. Tenemos una falsa, se la pegas ahí y tómala. Yo dices, yo fui al balón, como si dan, señor. La lombriz tiró como si dan, señor. Vea usted, sostiene el árbitro y uno dice, oye, ahí tiene la pelota. Yo fui al balón, yo fui al balón. Todavía mira, la arrematada. Del jalapeño. Es tremendo el jalapeño. El jalapeño también pasó ahí el episodio. Mire usted, aquí tenemos la repetición instantánea. Vea usted, es que le pasa la pelota. Dices, gracias, compadre, vea. Se le pega ahí, le tómale, barbón, le disparas ahí directo. Ya no hay ningún problema. Y entre la queja de ello, uno demuestra que ahí estaba el balón. Y uno, uno fue al balón, señor. Vea usted. Qué barba. Vea, es que esos jaloneos en el área, ni las cámaras de directo y vilo tienen. Nomás nosotros, ¿eh? Esto, nomás nosotros. Vea usted, pásale el balón. Por un lado, que nadie se dé cuenta, acá está el balón. Lo pasas por atrás, lo regresas. Vea usted, hay que agradecer al compañero siempre. Sí, el compañerismo es verdaderamente fundamental. Vea usted. Ahí está. Y con eso queda perfectamente solucionado. ¿Alguna duda, mi querido? No, no, vemos que la lombriz es tramposón, ¿eh? Pues no, tramposón, es el colmillo, señor. Hay que aprovechar lo que cada quien tiene. Le sacamos tarjeta roja y lo expulso. De los jugadores nuestros del...